Todo lo Nuestro Desde Cúcuta, Colombia Este es el Sistema Informativo ATN Noticias Emisión 1 de la tarde Y la zona de frontera Hoy 29 de enero Mariana, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Josimar Muy buenas tardes a todos ustedes televidentes Gracias por estar desde ya en sintonía Y recuerden que desde ya Nos pueden seguir en vivo y en directo A través de Facebook Arroba ATN Televisión Oficial Y en Cúcuta se registró otro caso de error En la dispensación de medicamentos Esta vez una mujer habría pedido El purgante al vendasol Y le despacharon el potente energético tramadol Espere más detalles en minutos En la región del Catatumbo Se encuentra el día de hoy El presidente de la República Iván Duque Junto al empresario norteamericano Howard Buffett Allí escucharán a las comunidades De esta región Y a través del consejero Para la estabilización presidencial Emilio Archila Se intentará dar una solución Todo esto también ante el anuncio Que se hizo el año anterior Por parte de la fundación Buffett De entregar 200 millones de dólares A esta región del país El día de hoy se entregarían 46 de ellos Para contribuir a la paz A través de la inversión social Familiares de los presos Denunciaron atropellos por parte De funcionarios del INPEC Interna y externamente En deportes Espere toda la información Y los detalles De lo que será En la segunda fecha Para el Cúcuta Deportivo Este jueves 6 y 5 En el Estadio General Santander Frente al equipo De millonarios Bienvenidos a la información A través de una inversión Por parte de la fundación Buffett Se logra buscar la paz Con inversión social Por lo que el día de hoy Autoridades nacionales En cabeza del presidente De la República Iván Duque Y mandatarios departamentales Visitan la región del Catatumbo Para escuchar los problemas De las comunidades El presidente de la República Iván Duque Viajó al municipio de Tibú Junto al empresario Estadounidense Howard Buffett Para apoyar la inversión De aproximadamente 46 millones de dólares Que se anunciaría A través de la fundación Del filántropo Con esto se busca El mejoramiento De vías regionales Y vías terciarias Que beneficiarían aproximadamente A 40 mil personas De diferentes municipios Esta sería la primera parte Del anuncio Hecho en septiembre de 2019 Por el empresario De invertir aproximadamente 200 millones de dólares En la región del Catatumbo Hoy venimos Con unos mensajes Muy puntuales Vías terciarias Acueductos Y proyectos productivos Y hemos buscado Que para sacar adelante Estas iniciativas Busquemos Distintas fuentes Pero hoy quiero destacar La presencia Del doctor Howard Buffett Porque ha creído En esta iniciativa Cree en Catatumbo Sostenible Cree además De la transformación De la región A partir de la intervención Y construcción De vías terciarias Y hoy En esta región El doctor Howard Buffett Ha comprometido 46 millones De dólares Para el desarrollo De vías terciarias En esta región No hay palabras Para expresar Nuestra gratitud Howard Como tampoco Hay palabras Para expresar La gratitud Que tenemos De verte Comprometido Con ayudar A que los productores Cacauteros De esta región Tengan compradores En los mercados Internacionales Además El consejero presidencial Para la estabilización Emilio Archila Reveló que serían Entregados Mil títulos En estas zonas En acompañamiento Con las diferentes Autoridades De Norte De Santander Cabe resaltar Que el gobierno De Iván Duque Adelanta las políticas De zona futuro Y la estrategia De Catatumbo Sostenible Y con la ayuda De la fundación Buffett Se busca lograr La consolidación De la paz A través De la inversión Social Continuamos Con más informaciones Es momento De hacer contacto Con nuestro compañero Jason Márquez Quien se encuentra En el aeropuerto Camilo Daza De la ciudad De Cúcuta Él nos comenta De la creación Del decreto Número 112 De 2020 Que anunció El Ministerio Del Trabajo Este consiste En la implementación De un permiso Especial De permanencia Para la formalización Laboral Que busca dar solución Al empleo De la región Así es compañeros Pues por parte De Migración Comentarles Que precisamente Se anunció Una nueva jornada Pues para lo que es La obtención Del permiso Especial De permanencia Por parte De los ciudadanos Venezolanos En nuestro país También se hizo Un nuevo anuncio Por parte Del Ministerio De Trabajo Pero no soy yo Quien les va a comentar Esto Precisamente Para hablarles De ello Me acompaña El secretario De Frontera Y Cooperación Internacional Víctor Bautista Secretario Bienvenido A las cámaras De ATN Noticias Y pues Coméntenos Un poco acerca De lo que son Estas nuevas Medidas anunciadas Bueno Son dos medidas Muy importantes Para la zona De frontera Todos sabemos Que la informalidad Y la ilegal Irregularidad Migratoria En la zona De frontera Es muy alta La primera medida Apunta a que Los venezolanos Que ya estaban En el país Hasta el 29 De noviembre Del 2019 Y habían sellado Pasaporte Podrán obtener Un permiso migratorio Para estar de manera Regular en el país Vuelvo y repito Son las personas Que ya se encontraban En el país Y que tienen la evidencia De un sello En su pasaporte De manera que Ellos podrán tener Un estatus Regular En todo el país Y eso implica La zona de frontera Y ayuda a reducir La informalidad Y la irregularidad De estas personas Pero adicionalmente Una medida Mucho más importante Y es El permiso especial De fomento Para la formalización Laboral Quiere decir Que los venezolanos Que realmente Quieren venir a trabajar A contribuir Con el desarrollo Del país Pueden regularizar Su estatus migratorio Pueden contribuir Al régimen de salud Y pueden formalizar Su vínculo laboral De manera que No formen Una competencia Desleal Con la fuerza laboral Colombiana Tengan Unas mismas condiciones Y puedan estar De forma legal Y regular En el país Todo lo que apunte La formalidad Y la legalidad Laboral Me parece muy importante Y eso es un gran Acierto del gobierno Y va a contribuir Sin duda En la zona de frontera De una manera Específica Esto ayuda también A que mejoremos La seguridad Y la identificación De quienes están En el país Personas no identificadas Personas que no sabemos Cuyos datos Y bases de datos No existen Son personas Complejas de controlar Complejas de regular Y sin duda Esta medida laboral Tiene que ayudar A que la economía Crezca Como todos queremos Que sea Y que Colombia Pueda también Reducir los problemas De inseguridad Que tiene En muchos lugares Del país ¿Precisamente Esa nueva medida Del permiso laboral Empieza a regir De manera inmediata O como se va a manejar eso? Eso empieza A operar inmediatamente A través de las entidades Competentes Migración Colombia La agencia de empleo El ministerio de trabajo Inmediatamente Todos quienes quieren Formalizar estas Iniciativas laborales Obviamente Tienen mucho que ver Con la empresa privada Y quienes hacen Las ofertas laborales Pero queda habilitado Desde el día de ayer Momento en que se firmó El decreto Bueno y por lo menos En cuanto al permiso Especial de permanencia Estaríamos hablando Entonces de una renovación Como tal de las personas Que ya se encontraron acá ¿Qué otros requisitos Como tal se le pueden pedir El día de hoy A estas personas Y qué decirles? Pues Migración Colombia Debe hacer un proceso De socialización De las condiciones Pero la principal Es la identificación El pasaporte sellado Hasta el 29 de noviembre Para el primer permiso Y las segundas condiciones Yo creo que ahora Habrá un periodo De socialización De parte de las autoridades Competentes Pero tiene mucho que ver Con lo que los empleadores Ofrecen como oferta laboral A cada venezolano Que quiere formalizar Su estatus migratorio Y laboral en el país Perfecto Muchas gracias secretario Entonces pues ahí están Los anuncios Precisamente que se realizan En cuanto a materia migratoria Precisamente uno de ellos El permiso laboral Cabe resaltar que allí En este decreto Entregado por parte Del Ministerio de Trabajo También se presentaban Los requisitos como tal Para la empleabilidad De cuanto a los Población migrante Y pues de esta manera Poder generar Una mejor estrategia De empleo Y que permita Como lo decía El secretario de Frontera Mitigar la informalidad En la ciudad de Cúcuta Allá hizo hoy Muchísimas gracias Por toda la información Atentos Porque Cúcuta Se ubica en el quinto lugar A nivel nacional Con mayores casos De muertes violentas En el siguiente informe Les enseñamos Cuáles son los otros municipios Con más asesinatos En el departamento Norte de Santander El Instituto de Medicina Legal Dio a conocer A través del informe anual De muertes en Colombia Que en el año 2019 Norte de Santander Cerró con 579 homicidios Siendo Cúcuta La ciudad número 5 A nivel nacional Con más asesinatos Desde el mes de enero Hasta diciembre Del año pasado La capital reportó 241 casos violentos La guerra Entre las estructuras Armadas en el Catatumbo En el 2019 Dejaron 86 homicidios En el municipio de Tibú Posicionando la localidad Como la segunda Más violenta De Norte de Santander Y el tercer puesto Se lo lleva Villa del Rosario Que es zona fronteriza Con Venezuela Y se presenta Un alto flujo De bandas criminales Del vecino país Allí se evidenciaron Cerca de 46 Hechos de sangre Y continuando Con las noticias En materia de inseguridad Los habitantes Del barrio San Eduardo Se encuentran Muy preocupados Por los robos A mano armada Que se vienen presentando Manifiestan Que los ladrones Son venezolanos Quienes están haciendo De las suyas En todo este sector Preocupados Por la inseguridad Que se está presentando En la ciudad Los habitantes Del barrio San Eduardo Aseguran Que esta situación Se está saliendo De las manos La inseguridad Aquí está Difícil Para nosotros La comunidad De San Eduardo Se han presentado Muchos atracos A mano armada Robo Y raponeo De celulares Esto Los habitantes De la calle Ya tienen El parque Este Que ustedes Están mirando Este parque Ya lo tienen De dormitorio Es tremendo La situación Para nosotros Los que convivimos Aquí en esta comunidad Ya no saben Qué más hacer Porque ni en la puerta De su casa Pueden sentirse seguros Los atracos A mano armada Se están convirtiendo En la pesadilla De la comunidad De San Eduardo Moto O uno solo Llega y atraca Con su revólver O viene Viene Ese acompañado De una mujer También Y entre los dos Hacen el atraco Y más que todo A usted Le quitan La cartera Le quitan El bolso Le quitan El celular Lo que le puedan Gritar Y enseguida Salen Y se nos pierden La llegada De muchos De muchos Migrantes Venejolanos Eso nos ha Perjudicado La seguridad ¿Por qué? Porque alrededor De eso Viene mucha gente Que está interesada En hacerle daño A nuestra gente Aseguran Que el anterior Alcalde César Rojas No hizo nada Por este sector Y esperan Que esta nueva Administración Si se ponga Los pantalones Para velar Por la seguridad De los cucuteños Muy bien Y a la 1 a 12 Minutos de la tarde Hacemos nuestra Primera pausa Para mensajes comerciales Y ya retornamos Con más información Usted está viendo ATN Televisión Todo lo nuestro ATN Televisión Todo lo nuestro Cambiamos Nos ves diferente Más contenido Nueva imagen ATN Televisión Todo lo nuestro Transcrición Análisis Opinión Actualidad Política Primera página Lunes a viernes, 6 y 30 de la mañana En la Unisimón se ingenian propuestas innovadoras Se impacta en el desarrollo sostenible Se contribuye al posicionamiento del país Se lidera la transformación de familias sanas Se gestiona y empodera el potencial humano Se construye la paz de nuestra sociedad Somos ATN Televisión Síguenos en ETV, Tigo, TV Norte y Cable Éxito ATN Televisión, todo lo nuestro Los abiertos Los abiertos ATN Televisión, todo lo nuestro Cambiamos Nos ves diferente Más contenido Nueva imagen ATN Televisión, todo lo nuestro Tigo, TV Norte y Cable Éxito ATN Televisión, todo lo nuestro Ustedes sabiendo ATN Televisión, todo lo nuestro Estamos de vuelta con más información Gracias por continuar con nosotros Y esta noticia es muy preocupante Ya que en la zona del Catatumbo Los hospitales y clínicas Están quedando sin médicos Ellos son obligados a abandonar Sus puestos de trabajo Por las constantes amenazas que reciben Las amenazas hacia el personal médico Del Catatumbo se han extendido Hacia municipios como San Martín de Lova y Sardinata El personal médico comenzó a Renunciar de forma masiva y ni Siquiera la población cuenta con un Conductora para las ambulancias Tenemos falencia de personal en el Hospital de Tibú, en San Martín, en Las Mercedes, en La Gavarra, en el Mismo Tibú, puesto que la gente pues No va a seguir prestando un servicio Donde no se le está dando la Garantía al mismo trabajador o Prestador para estar dentro de la Zona, que siempre hemos dicho Actúan de forma equívoca porque si Llega un herido puede ser del grupo X hay que atenderlo, si es del B hay Que atenderlo, las mismas familias de Esta gente que hacen presencia allí Son los que van a nuestros hospitales Entonces por qué correr o amenazar Los trabajadores de la salud piden Garantías laborales para el personal Asignado a esta subregión pues hace Dos años, una enfermera jefe fue Abusada sexualmente y dentro de su Propio puesto de trabajo y hasta la Fecha las autoridades no han Determinado que estructura armada la Habría violado. Que no nos metan a Nosotros en estos conflictos, mira que Hace tiempos violaron a una Enfermera jefe, hoy todavía no tenemos Ningún resultado de las autoridades Que supuestamente estaban investigando Qué fue lo que pasó y quién fue el que Se llegó allí, si era un miembro de Algún grupo armado o algún sinvergüenza Que se valen de las condiciones que hay Allí para ir a intimidar a las Personas, entonces allá podemos llevar Y tener lo mejor pero si no tenemos Garantías. Esperan que con la visita Del presidente Iván Duque se logren Buscar alternativas para evitar que las Misiones médicas sean objetivo de los Grupos al margen de la ley Y muy atentos a las siguientes Imágenes, gracias al apoyo de las Cámaras de video de vigilancia del CAD, uniformados de la policía Metropolitana de la ciudad de Cúcuta Capturaron a un pasajero de un taxi Quien era buscado por múltiples Delitos judiciales, así como lo Estamos viendo en las siguientes Imágenes Gracias a la reacción inmediata del Equipo de la policía en la autopista De la ciudadela de Juan Atalaya por el Sector del Paseo Rojinegro, patrullas Del modelo nacional de vigilancia Comunitaria por el cuadrante con el Apoyo de los operadores de las Cámaras de video de vigilancia del CAD, mediante planes de registro a Personas interceptaron a un hombre que Se movilizaba como pasajero en un Vehículo de servicio público Proveniente de la zona céntrica de la Ciudad de Cúcuta, todo esto se debe A la reacción inmediata de los Policías del CAD De familiares de reclusos de la Cárcel modelo de Cúcuta aseguraron Estar inconformes con el maltrato que Brindan los funcionarios del INPEC a la Hora de la visita Así es, buenas tardes, pues los Familiares de los reclusos de la Cárcel modelo de Cúcuta denunciaron Atropellos por parte de los Funcionarios del INPEC, ellos Manifiestan que el hacinamiento, la Alimentación, la salud y los malos Tratos al ingresar a las visitas los Hicieron llegar al límite con esta Situación Los familiares de los reclusos de la Cárcel modelo de Cúcuta hicieron Diferentes denuncias respecto al trato Interno y externo en este centro Penitenciario La alimentación es pésima aunque han Regulado por convenios de consorcios Pero de igual manera sigue siendo Pésima, las porciones las van a Reducir, eso es lo que nos están Diciendo los internos y se están Quejando junto con nosotros de que las Van a reducir, o sea una persona Como se va a alimentar con un pan y un Pedacito de queso o dicho una porción Muy mínima ante una una persona de Privada de la libertad El tema de la alimentación la salud y El hacinamiento son la preocupación De los familiares una persona está Enferma lo llevan a sanidad pero Resulta de que si no es urgente no lo Sacan del patio porque sencillamente Usted no está enfermo Ha llegado casos que han estado hasta Desmayados y tampoco lo sacan Ya es cuestión de limpiar de hacer Esos procedimientos de que si una Persona está enferma hombre por favor Una atención médica ahora que el Interno vaya al médico y lo atiende El médico y el médico lo remite al Centro del hospital y resulta pues que Limpiar no tienen esos implementos Tampoco como una ambulancia poderlo Sacar de ahí que dan personas que han Muerto por esa indeligencia Aproximadamente en un patio está Está aislado como para 46 a 50 Personas pero vemos ahorita que hay 160, 180, 100 y como ustedes pueden Ver el hacinamiento ha pesado mucho Porque más de uno duermen en los Pisos a veces no tienen como Refugiarse no tienen por donde pasar Se complica todo y en decir pues Agarran un mal ambiente y ahí es Donde se empieza a ver pues Cuestiones de salud Estos temas han sido tratados en Diferentes ocasiones pero ellos Manifiestan que ya llegaron al límite Con la situación porque además del Abuso interno la situación externa Está aún peor Que ya estamos cansados, estamos Mamados como decimos los cucuteños De tanto atropello del imped Digo imped porque eso ya no incluye El estado de que el día domingo Nosotros tenemos que hacer unas Colas de 3, 4 horas tenemos que Llegar a los pabellones ya como a Mediodía nosotros estamos Presentando atropello desde la Entrada hay guardias que se Prestan para hacer uso de ellas de Las filas de que si yo voy de del Número 1 al número 10 yo tengo que Pagar 20 mil 50 mil pesos junto con Otras señoras son las 7 de la mañana No abren el portón, las requisas son Muy feas, nos tratan como si fueran Animales, las requisas contra las Mujeres también a veces son muy Atropelladas porque a veces requisan Las partes íntimas que no deberían Ser, después de ahí nos hacen pasar Por unos perros Tanta es la espera y el atropello Que algunos familiares han optado Por entrar de cualquier manera Observen esto La sistemática violación a los derechos Humanos, los abusos desproporcionados De la guardia contra nuestros visitantes Cometiendo maltratos físicos, psicológicos Represivos y abuso de poder por parte del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Quienes con su uniforme y bota militar Someten a nuestros familiares a tratos Crueles, inhumanos y degradantes Estas personas esperan que el director del INPEC les dé una respuesta frente a esta Situación porque ya no aguantan el trato Inhumano tanto interna como Externamente Esta asociación aseguró que está a la Espera de una respuesta por parte de los Directivos del INPEC ya que no van a Seguir permitiendo que estas situaciones Se sigan presentando Con la cámara de John Aranguren Informó Ana María Rueda Para ATN Noticias Todo lo nuestro Ana María, muchísimas gracias Por toda la información Cambiando de tema A través de las redes sociales Nos enteramos de un caso similar al que Ocurrió en la capital del país Donde una farmacia despachó por error El potente analgésico tramadol En vez del purgante comercialmente Conocido como albendazol En el lugar de la noticia se encuentra Angie Telles con la persona que hace Esta respectiva denuncia Angie, muy buenas tardes y adelante con los detalles Así es, buenas tardes Recordemos que la semana pasada en Bogotá Dos menores de edad murieron Por ingerir de manera equivocada El analgésico, el potente analgésico tramadol Pues este mismo caso sucedió en la ciudad de Cúcuta Donde afortunadamente la madre de un menor de dos años Revisó el medicamento que le despacharon En una prestigiosa farmacia De el sector de los olivos En la ciudadela de Juan Atalaya Antes de que este pequeño lo consumiera Y afortunadamente se evitó una tragedia Pues a esta hora nos acompaña Mariela Páez Muy buenas tardes Y cuéntenos que fue lo que sucedió en esa farmacia Buenas tardes Bueno pues yo me dirigí a la farmacia Drogas la rebaja con la orden médica del niño El purgante albendazol Me dieron ese medicamento Me dieron ese medicamento Pero yo no me revisé en el momento de recibir el medicamento Solo al otro día que lo fui a dárselo al niño Me percató que eran unas gotas Yo de una vez miré el nombre y era tramadol Entonces recordélo en la noticia de Bogotá Y investigué a ver si era el mismo nombre Y si efectivamente era el mismo Llamé a la droguería donde me atendieron Me vendieron ese medicamento Y pues me dicen que eso no es culpa de ellos Sino el laboratorio Porque eso ya viene empacado Claro que sí Bueno una vez ya usted se da cuenta de este caso Y corrobora que evidentemente no es el purgante albendazol Sino es un potente analgésico tramadol ¿Usted hacia dónde se dirige? ¿Dónde lleva este medicamento? Pues luego de ya reportarlo a la droguería Me dirijo al departamento de salud de Cúcuta Informo, llevo el producto Ellos hacen el acta y quedan con el producto El mismo día a las siguientes horas Nos dirigimos allá a la droguería A verificar con ellos, con los del departamento de salud A verificar si había más productos Y pues efectivamente no se encontró nada Que no solo era este producto Ya de ahí pues yo me vine Ellos me devolvieron el medicamento Y pues estoy a la espera No sé qué vaya a pasar Esta, la Secretaría de Salud también Tengo entendido que hizo un recorrido En lo que fue la farmacia Para evidenciar qué fue lo que pasó también Sí, ellos fueron conmigo estando allá Y miraron ahí los productos que tenían Y pues no salió nada ¿Qué es lo que dice la farmacia? ¿Están estudiando si de pronto fue un error en el laboratorio? Porque vemos algo curioso Y es que en el empaque En la caja que pues envuelve o recubre El medicamento dice albendazol Pero ya en el tubo donde se encuentran las goticas Para el purgante dice tramadol Sí, ellos pues yo me confié de la caja Y la recibí Normal me la traje Pensando que era albendazol Ya pues cuando reviso aquí en mi casa Me doy cuenta de que eran unas gotas Pues muy diferentes Porque es un jarabe lo que me mandaron Ustedes como madres de familia También sienten preocupación Por lo que está sucediendo a nivel nacional Ya en Bogotá Ya en Cúcuta ¿También sucede esto? Sí, sí señora Pues estar muy atentos Y pues también preocupados Que investigue la autoridad Es eso Porque puede ocurrir más A nivel nacional Entonces Pues gracias a Dios Yo me percaté Y no le di de tomar eso a mi hijo Pero ya ocurrió en Bogotá Pues bien Muchísimas gracias Allí ustedes lo tenían en vivo Y en directo Y algo que también genera Preocupación En las autoridades de salud Es que en Tumaco También se registró El mismo caso Una menor de seis años Ingirió tramadol Pero afortunadamente Está siendo atendida En un hospital De esa localidad Es la información Que se maneja Hasta el momento Desde el barrio Los Olivos Informó Angie Tellez Informe Y en otra información La Secretaría de Gobierno Municipal Entregó las cifras De reclusos En el área metropolitana Lo que evidencia El alto porcentaje De hacinamiento Además de que Se presentaron Algunas medidas Que se aplicarán Para solucionar Esta problemática Veamos La cárcel modelo De Cúcuta Se encuentra colapsada Debido al gran número De internos Del área metropolitana De los que se hace cargo El INPEC Una situación Que viene preocupando A la actual administración Y que a través De trabajos conjuntos Con las autoridades penitenciarias Presenta Las siguientes cifras La cárcel El centro penitenciario Del área metropolitana Tiene en este momento 4.184 internos Y tiene una capacidad De 2.651 PPL Personas privadas De la libertad Eso quiere decir Que tiene un hacinamiento De cerca del 60% Son diferentes medidas Estratégicas Las que se plantea Para atender La crisis carcelaria Que atraviesa El área metropolitana Ya que las estaciones De policía También se ven afectadas Por esta problemática El alcalde El alcalde Ha planteado La necesidad De que desde el municipio Hacia la nación Y el departamento Plantee La necesidad De crear Un centro penitenciario Local Municipal Que pueda Descongestionar No solamente A la cárcel Del área metropolitana De Cúcuta Administrada por el INPEC Sino también Resolver la situación De casi 200 personas Que están En las estaciones De policía Recluidas Por sindicaciones De cometer delitos Otra estrategia Planteada Es la de implementar Programas de resocialización Utilizados a nivel nacional Que de cierta manera Ayudarían a evitar Que la cárcel Se convierta En algún tipo De escuela Para criminales Uno de ellos Es el programa Casa Libertad Es un programa Nacional Del Ministerio De Justicia Que permite Que las personas Privas de la libertad Que tengan O que hayan pagado Sus condenas Hasta un 90% Que solamente Les quede el 10% Se pueda Generar procesos Digamos De salidas Monitoreadas De salidas Estables Hacia la inclusión Laboral Hacia la inclusión Social Desde inicio de año Se vienen desarrollando Mesas de trabajo Entre el Instituto Nacional Penitenciario Y la Alcaldía De Cúcuta En los que Entre otras cosas Se revisan Los términos Económicos Para poder implementar Las diferentes Estrategias Una 31 minutos De la tarde Hacemos una nueva Pausa Para mensajes Comerciales Y ya retornamos Con más noticias Usted está viendo ATN Televisión Todo lo nuestro ATN Televisión Todo lo nuestro Cambiamos Nos ves diferente Más contenido Nueva imagen ATN Televisión Todo lo nuestro Somos ATN Televisión Síguenos en ETV Tigo TV Norte Y Cable Éxito ATN Televisión Todo lo nuestro ATN Televisión 12 años De experiencia Con nuevas tecnologías Para estar más cerca De la comunidad 12 años En el lugar De la noticia Dando a conocer Los hechos Más importantes De nuestro departamento Colombia Y el mundo 12 años De mucho entretenimiento Gracias a ustedes Por elegirnos Hoy somos El mejor canal De TV regional De Norte De Santander Del año Canal de Televisión Regional ATN Muchísimas gracias A ustedes Por la cobertura Y por el apoyo Mención especial Por la organización Mara Internacional ATN Televisión Todo lo nuestro Análisis Opinión Actualidad Política Primera página Lunes a viernes 6 y 30 de la mañana ATN Televisión Todo lo nuestro Cambiamos Nos ves diferente Más contenido Nueva imagen ATN Televisión Todo lo nuestro ATN Televisión Todo lo nuestro Cambiamos Nos ves diferente Más contenido Nueva imagen ATN Televisión Todo lo nuestro Somos ATN Televisión Síguenos en ETV Tigo TV Norte Y cable éxito ATN Televisión Todo lo nuestro ATN Televisión 12 años de experiencia Con nuevas tecnologías Para estar más cerca De la comunidad 12 años En el lugar de la noticia Dando a conocer Dando a conocer Los hechos más importantes De nuestro departamento Colombia Y el mundo 12 años De mucho entretenimiento Gracias a ustedes Por elegirnos Hoy somos El mejor canal De TV regional De Norte de Santander Canal de televisión Regional ATN Muchísimas gracias A ustedes Por la cobertura Y por el apoyo Mención especial Por la organización Mara Internacional ATN Televisión Todo lo nuestro Usted está viendo ATN Televisión Todo lo nuestro Un saludo muy especial A todos nuestros Televidentes De ATN Televisión Que se conectan Con las noticias Del deporte El Cucuta Deportivo Luego de su debut Frente a Patriotas Regresó a su ciudad Para preparar Lo que será el compromiso Ante el equipo De millonarios El cuerpo técnico Y jugadores Dieron un balance De lo que fue Este compromiso Frente a Patriotas Y lo que será El compromiso Del día jueves El Cucuta Deportivo Luego del compromiso Ante Patriotas Retornó a la ciudad Para preparar En solo tres días Lo que será el encuentro Ante millonarios En el día martes Los jugadores Y cuerpo técnico Rindieron declaraciones A la prensa local Dando un balance De lo que fue El primer encuentro Para los motilones Nos programamos Y nos mentalizamos A jugarle a Patriotas De la manera Como estratégicamente Se planteó Algunas cosas salieron bien Otras no Vamos a seguir fortaleciendo Algunos jugadores No pudieron ser Tenidos en cuenta Por cuestiones De documentación Por cuestiones También de que Llegaron sobre la hora Entonces no tenían Las sesiones De entrenamiento Por lo menos Adecuadas De información Para poder saltar A la cancha El análisis Quizás más sencillo Del partido Contra Patriota Que faltó Volumen De ataque De ofensivo Los aspectos Positivos Fueron El orden Defensivo La determinación Física La entrega Que tuvo el equipo Entonces esas cosas Hay que seguir Fortaleciéndolas Y lo que Nosotros como equipo Y el cuerpo técnico Cree conveniente Mejorarlo Lo vamos a trabajar Porque realmente Estamos muy comprometidos A pesar de que Fue un punto Valioso Ante Patriotas Los rojo y negro Pasan la página Y se centran En lo que será Su nuevo rival En la segunda fecha De la liga Betplay El equipo De Millonarios Dirigido por el profesor Alberto Gamero Pero somos conscientes De que va a ser Un lindo partido Un partido muy diferente Más allá De lo que pudimos Observar De Millonarios Ante Pasto Sabemos que Es un equipo grande Que viene digamos Herido Como se puede decir Y nosotros Tenemos un plus De mostrarnos Ante una esenchada De tener una buena Expresión futbolística De seguir creciendo En las cosas positivas Que hicimos ante Patriotas Y fortalecer Las otras Que obviamente Ya nuestro clima Nuestra cancha Seguramente vamos a Tener un mejor desempeño La parte física Es fundamental Para el rendimiento Del equipo Y de la mano Del preparador físico Carlos Hernández Los jugadores Los jugadores del Cúcuta Deportivo Esperan estar a punto Para la competencia De este primer semestre El primer partido Siempre pega Porque muchos Vienen de no estar En esas mismas condiciones De altura Pero después de que Trabajamos eso Vimos diferentes falencias Que nos pudieron Nos pudimos Pues dar cuenta Que el ritmo físico Iba de buena manera Por eso se trabajó En la primera semana Ese partido Y de ahí Mejorar diferentes Aspectos Como la potencia La velocidad De algunos Y la parte aeróbica Que es importante Pues para todo este torneo Esta segunda fecha Para el Cúcuta Deportivo Se jugará a las 6 y 5 de la tarde En el Estadio General Santander Que abrirá sus puertas Desde las 4 de la tarde Para los hinchas La boletería Se encuentra habilitada Desde el día martes En los puntos oficiales De venta El deporte Del atletismo Ha venido en masificación En los últimos años Y es por eso Que el equipo Monster Runners Invita a todos los cucuteños A practicar Y a conocer De este lindo deporte Un saludo A los televidentes Y a los seguidores De las redes sociales De ATN Televisión Les cuento Que el deporte En Cúcuta Continúa creciendo Y este es el caso Del atletismo Hace 3 años Se conformó El grupo Monster Runners El deporte En Cúcuta Continúa creciendo Y este es el caso Del atletismo Hace 3 años Se conformó El grupo Monster Runners Quienes son pioneros De esta disciplina deportiva Amateur En la ciudad Buscamos que las personas Se incentiven A la práctica deportiva Lo que tendría siendo Mejorar la salud Mejorar su condición física Que es algo que ahorita Es fundamental Dentro de la sociedad Pero sobre todo Fomentando el deporte Esta familia Como la considera Daniel Ruiz Tía día va creciendo Y a nivel de competencia Comenzaron preparándose Tan solo 8 personas Ahora Hay más de 45 Han llegado A lugares Como Pamplona El páramo de Mejue Y demás municipios Cercanos a Cúcuta Empecé con 3 personas Está otro grupo En CONFANORTE Pero lo importante Es que siempre Hemos estado enfocados En fomentar Lo que tendría siendo El deporte Y la salud En la ciudad Como tal La invitación Es para que ustedes Televidentes Y seguidores De las redes sociales De ATN Se incentiven A practicar deporte Y cuenten Con una vitalidad Y buenos hábitos De salud La invitación De estos atletas Es para que todos Ustedes Se sumen A incentivarse Y a practicar El deporte Para que puedan Llevar una vida Sana Y con estilo Saludable A mediados Del mes De febrero Texas Será la sede Del mundial De ajedrez Donde hará presencia Un cucuteño Hablamos de Johnson Rojas Que se prepara Para esta competencia Y además Busca recursos Económicos Para poder asistir El cucuteño Johnson Es el tercer Ajedrecista Del mundo En su categoría Actualmente Se prepara Para viajar A Texas Al preparatorio Del mundial De ajedrez A mediados Del mes De febrero Este torneo Que se realiza Ahorita En Estados Unidos En Fort Worth Que es en Texas Es esto Un torneo Para prepararme El mundial Que se realiza En Grecia En abril Estamos pues Realmente Con mucha energía Buscando Los recursos A través pues De algunas entidades Y pues Del proyecto Que es la caja Del deporte Esperamos pues Antes de que empiece Febrero Pues ya tener Los recursos La caja Del deporte Es un proyecto Ingenioso En el que Johnson Ha decidido Tocar las puertas De los cucuteños Para el apoyo De él Y más deportistas Johnson Cuenta con una Gran experiencia En el ajedrez Este deporte Lo inició A practicar Hace tres años En el municipio De Chinacota Norte de Santander El año antepasado Quedar campeón Panamericano En la categoría Sub 1700 En el ajedrez Hay por decirlo así Tres categorías La Sub 1700 La Sub 2000 Y la Sub 2300 Y pues En la categoría Sub 1700 Pues por primera vez En Norte de Santander Trajimos este título Y ahí vamos Vamos poco a poco Con la ayuda de Dios La agenda deportiva De Johnson Es amplia Pues después Del preparatorio En Texas Tendrá un viaje A Grecia A representar El combinado nacional Por ahora Eso es todo En deportes Vamos a una pausa Comercial Y regresamos Con más información En ATN Noticias Estás viendo ATN Televisión Todo lo nuestro ATN Televisión Todo lo nuestro Cambiamos Nos ves diferente Más contenido Nueva imagen ATN Televisión Todo lo nuestro ¡Gracias! Análisis Opinión Actualidad Política Primera página Lunes a viernes, 6 y 30 de la mañana En la Unisimón se ingenian propuestas innovadoras Se impacta en el desarrollo sostenible Se contribuye al posicionamiento del país Se lidera la transformación de familias sanas Se gestiona y empodera el potencial humano Se construye la paz de nuestra sociedad Somos ATN Televisión Síguenos en ETV, TIGO, TV Norte y Cable Éxito ATN Televisión, todo lo nuestro Los abiertos Los abiertos ATN Televisión, todo lo nuestro Cambiamos Nos ves diferente Más contenido Nueva imagen ATN Televisión, todo lo nuestro Somos ATN Televisión 12 años de experiencia con nuevas tecnologías Para estar más cerca de la comunidad 12 años en el lugar de la noticia Dando a conocer los hechos más importantes de nuestro departamento Colombia y el mundo 12 años en el lugar de la noticia 12 años de mucho entretenimiento Gracias a ustedes por elegirnos Hoy somos el mejor canal de TV regional de Norte de Santander del año Canal de Televisión Regional ATN Muchísimas gracias a ustedes por la cobertura y por el apoyo Mención Especial Por la Organización Mara Internacional ATN Televisión, todo lo nuestro Análisis Opinión Actualidad Política Primera página Lunes a viernes 6 y 30 de la mañana ATN Televisión, todo lo nuestro Cambiamos Nos ves diferente Más contenido Nueva imagen ATN Televisión, todo lo nuestro Usted está viendo ATN Televisión Todo lo nuestro 1 a 49 minutos de la tarde Continuamos con más información La delincuencia En la capital norte santandereana no da tregua En las últimas horas Una persona mayor pasaba por el malecón Y fue víctima de hurto Los ladrones se llevaron su bolso Y otras pertenencias Pero cuál es la ruta que tienen los atracadores En nuestra ciudad El equipo de ATN Noticias Investigó esta situación Atracos con puñal Se registran a cualquier hora del día En el malecón de Cucutac Los delincuentes Tienen cronometrado El tiempo exacto Que necesitan para robar Y luego desaparecer Por los matorrales Ayer casi me atracan Ahí en esto Porque esto está muy oscuro Falta que iluminen por este lado Porque se hace una oscuridad Y lo meten allá en la oscuridad ¿Qué digas atracar a una señora? Entonces les agradecemos De todo corazón que nos ayuden ¿Y con qué estarían atracando? ¿Con arma blanca? Sí, con arma blanca Sí Salen y le digo que ahí Que ya los policías agarraron A un man que estaba atracando a una señora Después de que los delincuentes Atracan con arma blanca O arma de fuego a los ciudadanos Emprenden esta ruta Bajan corriendo Bajan corriendo dentro de este matorral Una vez cruzan el muro Posteriormente Cruzan lo que es el río Pamplonita Y así se escabullen De las autoridades Es por esta razón Que a la policía Le queda muy difícil En ocasiones Encontrar a los atracadores En la ciudad de Cucuta Pero allí En sus pantallas Pueden observar Cuál es la ruta exacta Que toman estos delincuentes Hace algunas horas También atracaron a una señora Le robaron el bolso también Sí, sí, sí Está difícil esta situación Aquí especialmente en este lado Porque yo subo hasta El puente de San Rafael Y por ahí todo normal Pero hay mucha gente Parece como venezolano No sé Que duermen por estos lados Y es muchísimo Y es que son tantos Los atracos en Cucuta Que en lo corrido del año 81 ladrones Han sido capturados Por la policía La ciudadanía Furiosa por la inseguridad En ocasiones Busca linchar A los dueños de lo ajeno ¿Te sientes seguro En el momento de pasar Por ejemplo En lo que es Este sector del malecón? No No, por aquí Han atracado a muchas personas ¿Cómo has visto La situación que se presenta En Cucuta En materia de seguridad precisamente? Bastante mal Bastante mal Sí Hay mucha inseguridad Mucho No digamos que todos Son venezolanos Pero sí La mayoría Los taxistas Quienes también Están en la mira De los ladrones Proponen activar Botones de pánico Para alertar a la policía Cuando vean A alguien sospechoso En las calles Y dentro de sus vehículos Y según la policía El 50% De los delincuentes En toda la ciudad De Cucuta Que han sido capturados Son de nacionalidad Venezolana Sin embargo Entre ellos mismos Los venezolanos Surgió la propuesta Para que ellos Se encarguen De vigilar Y proteger Cierto perímetro De la zona Del malecón Aquí en la ciudad En los matorrales Del malecón Y a orillas Del río Pamplonita Se encuentran Estos cambuches Improvisados Donde duermen Varias familias De venezolanos Como lo que estamos Dando a entender Pues los policías Que coño Que nos ven una tregua Que nosotros Prácticamente No dormimos Acá Nosotros una noche Salimos Reciclamos Y en el día Nos la pasamos Aquí Ahí tenemos Mientras Mientras los venezolanos Hacen sus actividades Diarias En este mismo punto Relatan Que por allí Pasan decenas De ladrones Huyendo de la policía Antierlos Se robaron También una señora Una gringa Y nada Eso fue una Aina recha Se metieron para allá Y ahí Nos De la gracia Yo que yo no estaba Ahí Nosotros estábamos De este lado Y me echaron A tapar plomo Y todo Allá adentro No sé si lo sacarían Pero bueno Ante tanta inseguridad En Cúcuta Los extranjeros Asentados en los Cambuches Proponen vigilar Un determinado Perímetro del malecón A cambio De una ayuda económica Si nos colaboran De nosotros Que nosotros Limpiemos Y nosotros Nos colaboramos De que nadie De aquí No se va a perder Ni siquiera nada De este pedacito De Portón Para que no se pierda Nada Si nos brindan Ese apoyo A nosotros De que nos colaboren Con eso Que nos apoyen Que nosotros Si ya le vamos a echar bola No se pierde más nada Pero estarían ustedes Dispuestos de pronto A correr a los delincuentes A correrlo Claro Dispuesto Estamos dispuestos A ayudar A colaborar A lo que se Se apoye Algo ¿Qué les haría falta Precisamente Para hacer esa vigilancia También Limpiar primero Queremos limpiar aquí Y después ahí sí Porque uno nunca sabe Quien está ahora metido En ese monte Uno se pone a limpiar Y ahí uno coño Ya uno puede desplazarse Caminando Del puente hasta ahí Porque es aquí Aquí es donde pasa Lo donde roban Y esa vaina Y en últimas horas El ejército nacional Capturó A un presunto cabecilla Que integraba Las filas del ELN En territorio norte Santanderiano Se trata de Alias Hilder Quien se dedicaba A actividades Como explosivista Del ELN Y se presume Además Que participó En estigamientos En contra de la fuerza Pública Reclutamiento forzado Él también Apoyaba Acciones terroristas En contra de la población Civil Y ejecutaba Asesinatos Ordinados Por su cabecilla Dan captura Dan captura Alias Hilder Presunto miembro Del GAO ELN Del frente Carlos Armando Cacua Guerrero Con esto Con la articulación De la policía nacional Y la fiscalía Estamos propinando Duros golpes A esta estructura Alias Hilder Es un sujeto Con más de 10 años Dentro de la misma Organización delictiva La operación Para dar con el paradero Del presunto integrante Del grupo armado Se llevó a cabo Mediante el desarrollo De labores de inteligencia En el casco urbano Del municipio De Acari Explosivista Y quien tiene vigente Una orden de captura Por rebelión Y por homicidio Agravado Con esto Seguimos generando La seguridad Hacia el norte Del Catatumbo Hacia todos los municipios Del Catatumbo Y las unidades Del ejército nacional Van a buscar Mantener la protección De la población civil Por medio De nuestras operaciones Ofensivas La operación Afecta directamente A la estructura Del GAO ELN Que delinque en la zona Por su parte Del ejército nacional Continuará con sus Acciones ofensivas En contra de estas Estructuras armadas En otra información En las últimas horas Se pronunció El presidente De Venezuela Nicolás Maduro Sobre la captura De la ex congresista Colombiana Aida Merlano En el cual Se burló Del presidente Iván Duque Por pedirle A Guaidó La extradición De la detenida La respuesta De Nicolás Maduro Hacia el presidente De Colombia No se hizo esperar Luego de dar a conocer Cómo se procedió A capturar A la ex congresista Se burló De Iván Duque El día de hoy Me reí mucho Y voy a tratar De decirlo Sin reírme Porque el gobierno De Iván Duque Del subpresidente Iván Duque Dijo que iba a pedir En extradición A esta persona Que ha sido capturada Por las autoridades Legítimas de Venezuela Se le iba a pedir A Juan Guaidó Pido permiso Para no reírme El ministerio Público De Venezuela Imputó Por tres delitos A Merlano Usurpación De identidad Uso de documentos Falsos Y asociación Para elinquir Mientras su acompañante También fue imputado Por los delitos De encubrimiento Y asociación Para elinquir Y con esta información Llegamos al final De nuestra emisión Una PM Por la tarde de hoy Mariana Así es Yo soy Mar Muchísimas gracias Por haber estado Compartiendo con nosotros Y los dejamos Con todas las noticias En materia de cultura Arte y entretenimiento Con Paola Cristancho Bienvenidos a las noticias El entretenimiento Tenemos una muy buena noticia Para los amantes De la literatura Colombia será el país De honor Invitado En la Feria del Libro De Madrid Esta feria Se realiza Del 29 de mayo Al 14 de junio De 2020 En el Parque El Retiro Esta ansiada cita Tanto para los lectores Madrileños Quiere seguir siendo Desde su organización Un proyecto cultural Sensible a la constante Evolución Que tiene lugar En el ecosistema Del libro La componente Internacional Ya forma parte Del ADN De la Feria del Libro De Madrid El país Invitado de honor En esta edición 2020 Será Colombia Acercando al público Lector La obra De sus escritores Y escritoras Así como su amplia Muestra De todas sus industrias Culturales Y creativas La edición 79 De la Feria Muy probablemente Se recordará Por su afán De abordar Con rigor Algunos temas Que están En el debate De la sociedad civil En concreto Se acercará A la emergencia Climática Desde el poder De transformar Inherentemente A la cultura Y a la palabra Que es De vital importancia La Casa Museo Del General Santander Es un sitio De puertas Abiertas Para todas Las personas Que quieran Conocer más De la historia De nuestro departamento El Museo Que se realiza Que se realiza Los sábados A las 10 De la mañana Estas actividades Son gratis Para toda la comunidad Recuerden ir acompañados De sus niños Y en música Les queremos presentar El más reciente sencillo Del cantante Espinosa Paz Espinosa Paz Reconocido cantante mexicano Lanzó el video De su más reciente sencillo Vanidosa La canción Es una balada Al estilo banda Y hará parte De La Joya La producción Del álbum Que se estrenará En el próximo mes De febrero El video De validosa Fue grabado En Baja California En México Y dirigido Por Mike Duran Y muestra Al cantante En un carro Descapotable Acompañado De una mujer Hermosa De vestido De flores La Joya Será su quinto Álbum de estudio El anterior Fue canciones Que duelen En el año 2011 Uno de los mayores Éxitos De Espinosa Paz Es Perdí la pose También ha ganado Gran reconocimiento Con Olvido Intencional Cuyo video Ya tiene más de 22 millones De reproducciones En Youtube Además Tiene una colaboración Con Jesse Uribe Aquí les presentamos Vanidosa La más reciente canción Y producción discográfica Del cantante Espinosa Espinosa Paz Y con estas noticias Nos despedimos A ustedes Gracias por acompañarnos En esta emisión Del informativo ATN Noticias Nos vemos En una próxima oportunidad Desde Cúcuta, Colombia Este es el sistema informativo ATN Noticias Emisión Una de la tarde De la tarde Música Gracias.